...nuevamente es representado por todo lo alto y en esta oportunidad directamente de Quisqueya la Bella donde tiene su propio programa de televisión, Cogiéndolo Suave recibamos al dominicano Euclides Jiménez, más conocido como Pachuquito Pachuco, arriba, vamos Gracias Gracias Es la tipa, la misma tipa agarra y se va donde una amiga y le dice Mira, no sé, tengo una preocupación tremenda Sucede que cada vez que le voy a lavar la ropa a mi marido, ese día llueve Dice la amiga, no, pero mira, no te preocupes, yo te voy a ayudar Lo que tú tienes que hacer es, cuando tú vas a lavar la ropa de tu marido, tú lo desnudes en la cama Y tú chequeas, si su parte está para el lado derecho, ese día va a llover Si está para el lado izquierdo, ese día va a ser sol Dice la amiga, oye, si está para arriba Dice, ah, no sé, porque ese día yo ni frego, ni lago, ni costino Ni yo tampoco